Vaya chivirreina, va por ti. Welcome, welcome. Vaya humillada te dio Comanche, tú. ¿Por? No hay nada nuevo, ¿no? De Comanche. Aún no lo he comentado, pero es como muy estúpido, ¿no? Lo que ha dicho. Básicamente dijo, entre amigos, en un contexto roleo, dice que no lo entiendes porque no tienes amigos. Ya, pero es que lo que él lo entiende es que él es tonto. No tiene ningún sentido decir eso. Yo en ningún momento estoy diciendo de que él esté diciendo algo mal. Es como, yo le digo X y él me dice no, pero es que no puede ser Y. Yo no he dicho Y, yo he dicho X. Dice, no, pero es que Y. ¿Eres tonto? Es el resumen de lo que ha pasado. No tiene ningún sentido. Es como, oh, pero es que yo lo dije en un contexto, amigos. ¿Qué importa? Lo que no entiendes es como a día de hoy, eso sigue siendo un argumento válido para alguien. O es que no tienes amigos. ¿Y? Ok, si tengo amigos, tengo amigos. Y si no tengo amigos, no tengo amigos. Who fucking cares? ¿Y? ¿Qué le importa si tengo amigos o no tengo amigos? Si me tiene que importar a alguien, es a mí, ¿no? No sé que tiene nada que ver con nada si tengo o no tengo amigos, ¿sabes? Es muy estúpido. ¿Quién necesita amigos cuando son falsos? A ver, está claro. Yo creo que solamente se puede crear una buena y bonita relación de amistad cuando el resto de gente no pretende chupar del bote de ti constantemente. Es una realidad. Es como, ¿Comanche en algún momento será amigo de Auronplay? No. Nunca. A Comanche siempre le va a rentar ser amigo de Auronplay. Siempre. Auronplay nunca va a considerar a Comanche un amigo porque sabe que esa persona está ahí porque tiene que estar ahí, porque le renta estar ahí. Las relaciones muchas veces de amistad tienen que ser en unas situaciones de igualdad donde ambos dan y reciben en la misma cantidad, porque si no, siempre acaba generando problemas, tensiones, desconfianzas y situaciones simplemente no son buenas. Es algo que yo llevo sabiendo desde hace tiempo. Podría decir de que me di cuenta a las malas de esto, pero yo era consciente de ello. Yo, por ejemplo, la relación que tenía con gente de la papada House era como ¡Vamos a Teber! Tengo buena relación, pero me paso bien con ellos. Pero sé que en el momento en el que haya un mínimo de conflicto, potencialmente me van a pegar la puñalada si les renta pegarme la puñalada. Y así ha sido. En cambio, cuando tengo una relación con alguien donde hay una situación por igual, donde cada uno tiene su trabajo, sus cosas, que cada uno depende de él mismo y no de los otros, donde si quedas con alguien es porque te apetece estar con alguien, no porque te renta estar con alguien. Entonces creo que se puede desarrollar una bonita amistad. Cuando dejas de hacer las cosas por interés las cosas pueden estar bien. ¿Veis? Frisco, por ejemplo, es un amigo de verdad. ¿Por qué? Porque yo, Frisco, era amigo mío años, años antes de yo hacerme famoso. Años antes de que yo ni siquiera jugara al LoL, yo me pasaba horas. Y cuando digo horas, digo decenas de horas al día con Frisco jugando a videojuegos. Es una persona que sé que no me va a fallar. Mara y Frisco estronje. Pero bueno, a día de hoy yo estoy extremadamente decepcionado y sinceramente preferiría, desde hoy en adelante, que... Lo digo ahora que hay poca gente en el stream y tal, probablemente los más fieles, pero... Tema gente de la papada ARMY, gente de la papada House, preferiría que dejarais de comentarlo. La relación con ellos está completamente culminada y muerta. No va a volver a ser nunca jamás lo de antes. Probablemente desde los dos puntos. Aunque probablemente desde el suyo, si en algún momento la rentase no les importaría retomarla, pero... Quizá no, ¿eh? Quizá no. En plan, eso no lo sé. Pero está completamente muerta, va a estar muerta para siempre y no va a volver nunca jamás. Es, a día de hoy, gente que creo que no se ha portado nada bien. Obviamente siempre hay ambos lados de la historia. Yo supongo que he hecho cosas buenas y malas, ellos han hecho cosas buenas y malas, pero a día de hoy lo que esta gente se dedica a hacer es constantemente meter mierda a mis espaldas e intentar poner a todo el mundo en mi contra. No solamente es como ok, ¿sabes qué? Vamos a dejar de ser amigos y simplemente no tener más relación, sino que a día de hoy, de forma activa, consistentemente, su tema de conversación principal es lo mala persona que soy yo y lo mal que me porto. Intentan poner a cualquier persona de su alrededor y su círculo en mi contra. Me parece detestable, me parece repugnante. Están haciendo conmigo lo que hicieron con Mara en nuestra casa, la razón por la que Mara se tuvo que ir de la papada house fue porque toda la gente de la papada house en su totalidad, menos yo, se portaron como perros con ella. Están haciendo lo mismo que con ella conmigo a día de hoy, poniendo absolutamente a todo el mundo de su círculo en mi contra. Me parece detestable, me parece muy correcto de que separemos caminos y cada uno vaya por su lado, pero la verdad, preferiría que dejaran de hacer el puto retrasado y de decir tonterías sobre mí que no son ciertas o simplemente de intentar poner a la gente en mi contra porque eso es estúpido. Más después de todo lo que les he dado. Por lo menos deberían tener un poco de respeto. Entiendo. Ok, no quieres tener más relación conmigo. Ok, prefieres ser amigo de Abby. Ok, cual sea la razón. Lo que no está bien es, una vez se ha cortado relación, intentar constantemente y consistentemente poner a la gente en mi contra, inventando cosas, tergiversando cosas o lo que sea. Está bien. Ok, no somos amigos. Ok, no tenemos relación. Está de puta madre, pero dejadme en paz, por favor. Con lo cual, preferiría que en el chat no voy a jugar ninguna partida más nunca con Faka ni con Shiro. Está completamente todo terminado. Creo que puedes perfectamente terminar una relación con alguien, pero una cosa es terminar una relación de amistad y la otra es de forma activa buscar el mal a otra persona. Creo que eso es de puta basura de personas lo que están haciendo y me parece detestable. ¿Y con Miyu? Miyu quiso desentenderse en su totalidad del mundo de internet, de la papada ARMY, quiso dedicarse a sus cosas, quería dejar el LOL y ya está. Miyu a día de hoy tiene una buena relación con él, no hay ningún problema. El tío ha hecho siempre lo que él ha creído que es bueno para él, pero no ha intentado ni ha buscado nunca ningún mal para nadie. Sí que se calentó un poco y subió un tuit un poco fuera de contexto en su momento donde me dejaba un poco como mala persona, como mal jefe, pero creo que más o menos quedó todo claro de que era un poco calentada por su parte y por mía y ya está. Pero con Miyu están las cosas bien. Con quien no están las cosas bien y no van a estar nunca bien es con la gente de la papada house. Y Mara, con Mara están las cosas bien también. Y de nuevo, repito, no me molesta de que alguien no quiera tener una relación de amistad conmigo, me parece correcto. En algún momento te renta, en otro momento no te renta. Cada persona valora sus amistades, sus cosas como quieras. Está bien. Obviamente yo no quiero ser amigo con una persona que no quiere ser mi amigo, sin más. En ese sentido estoy tranquilo. Lo que me molesta es a posteriori que consistentemente todas las conversaciones que giran alrededor del círculo de ex papada house es hablar de mí y meterme mierda en absolutamente cualquier círculo. Van a un evento de Ibai y se dedican a meter mierda sobre mí non-stop con cualquier persona con la que hablan. Va alguien a casa suya o lo que sea, constantemente meten mierda sobre mí en cualquier situación. Es algo realmente detestable. Es algo que está mal. Entiendo de nuevo, no quieres mantener relación de amistad conmigo, me parece perfecto, pero deja de meter fucking mierda porque aquí hay solo una persona que no tiene nada que perder y soy yo. Quien puede acabar con la carrera de otro en cuestión de un stream, soy yo. Y todos vosotros juntos. Así que shut the fuck up. Jadme en paz, entraros en vuestras cosas, intentad trabajar como podáis y jadme en paz. Si no, las cosas no acabarán bien. Ya os lo digo. Encima se piensan que las cosas no salen de ahí. ¿Tú te piensas que puedes ir a un evento de Ibai, estar metiendo de mierda de mí a todo el mundo y te piensas que nadie va a venir y me va a decir, eh, pues esta gente se ha dedicado a hacer esto. ¿De verdad piensas de que no me lo van a decir a mí? Va a ser instantáneamente lo primero que va a pasar. Vanillez es un constante y no es la primera vez, es muchas veces. Así que se ha acabado. ¿Quién te ha decepcionado más? Por ahora esta es la mayor decepción. A ver, no es tan mayor decepción porque tampoco me esperaba mucho. Estoy en una situación en la que no me espero mucho de nadie prácticamente nunca. Yo no soy la mejor persona del mundo. Yo la cago también, hago errores. Es normal. No voy a vender el cuente ese de soy una persona perfecta. Creo que todo el mundo comete errores, todo el mundo aprende de ellos, todo el mundo puede mejorar. Lo que pasa es que creo que se ha de tener un pelín de respeto. Se ha de tener un poco de respeto, un poco de coherencia, se ha de tener un poco de sentido común. Yo me di cuenta de cuál era la situación cuando estábamos en la papada house y pasó lo que pasó con Mara. Me di cuenta de cuál es la realidad de la gente. La gente no estaba contenta del todo con la convivencia con Mara en algunos sentidos. A mí me daba completamente igual. No sé si porque yo soy muy autista y no salgo mucho de mi habitación o lo que sea, pero yo en general no me importaba. Yo estaba en realidad contento. Cada vez que yo interactuaba con Mara, era siempre todo extremadamente positivo y extremadamente bueno. Y en general estaba muy cómodo con el hecho de que Mara estuviera ahí. Y ciertas personas de la papada house no estaban contentos con que Mara estuviera ahí. A partir de ahí puedes tú hacer las cosas de muchas formas. En esa situación puedes hacer las cosas de muchas formas. Puedes intentar hablar con la otra persona, puedes intentar solucionarlo, puedes intentar ayudar a la otra persona, puedes intentar trabajar alrededor de ello. Puedes hacer infinidad de cosas. Bueno, en general no quiero dar muchos detalles con el caso de Mara, pero la realidad es que creo que no se llevó bien la situación con ella. Creo que a excepción de Stanix y de mí, todo el mundo se portó mal con Mara. Y a partir de ahí empecé como a cuestionarme las cosas un poco y curiosamente unos meses más tarde me ha dado un poco la sensación de que se me ha hecho un poco a mí el Mara treatment en todos los sentidos. Y no me sorprende. No me ha pillado por desprevenido después de eso. Si hubiera sido antes de lo de Mara me habría pillado por desprevenido y me habría afectado mucho, pero después de ver cómo pueden llegar a tratar a una persona, definitivamente no me sorprende. Pero no voy a dar detalles. Solamente pido que no me llegue ni una sola vez más de que habéis hablado de mí a terceras personas. Ni una sola vez más, porque como me llegue se va a liar, se va a liar duro. Se va a liar duro. Queréis tener vuestra opinión, queréis odiarme, queréis hacer lo que queráis en vuestro círculo, hacer lo que os salga de la polla, pero que ni una puta vez más me llegue a mis oídos de que habéis hablado de mí a terceras personas. That's fucking it. Ni una puta vez más. Joder, qué desenlace más malo todo. Yep. Y si lo niegan, ¿negar el qué? No quiero que me llegue ni una sola vez más que han hablado de mí. Yo no he metido mierda de absolutamente nadie. Simplemente no quiero que me llegue ni una puta vez más nada. Porque me parece muy feo. Me parece muy, muy, muy feo. Yo no hago eso de ellos. Me molesta que lo hagan de mí. Creo que por lo menos me merezco ese respeto. Creo que me lo merezco, ¿sabes? ¿Y por qué sigues a Shiro por Twitter? No he quitado follow a nadie. No me importa nada en ese sentido. Es que no me importa absolutamente nada. No me siento mal con nadie, que no tengo rencor a nadie. Simplemente dejad de hablar de mí a mis espaldas a terceras personas. That's it. That's fucking it. Lo único que pido. Me da igual la situación como haya acabado. No quiero remover más mierda, ni quiero más problemas, ni quiero absolutamente nada. Me molesta, tío, de que cada fucking día me llegue de una persona u otra. Pues estos han estado diciendo esto de ti. Pues estos me han contado esto. Pues estos me han dicho esto. Me llega una vez y digo, bueno, va, whatever, no pasa nada. Me llega dos veces. Bueno, va, no pasa nada. Me llega tres, me llega cuatro, me llega cinco, me llega seis, me llega siete y dices, bueno, ¿qué está pasando?